Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hace unos minutos acabó la final de la Liga con Cacaf entre Alajuelense y Olimpia de Honduras, con marcador final de 2x2 a favor de los catrachos y proclamándose monarcas de Centroamérica. El marcador lo abrió el Olimpia por medio de José María Pinto a los 28 minutos, tras un grueso error del defensor manudo, Yael López, que resbaló en la marca y lo dejó solo de cara al portero. Pinto aludió un rival más y remató con clase para enviarla al fondo. Y la celebración no parará. Fiesta en Honduras, felicidades a nuestros queridos amigos y al pueblo hondureño por la celebración de este título de CONCACAF. Al final lo logran y un título más para el equipo de la Olimpia, el equipo más laureado del fútbol hondureño y por supuesto también un triunfo importantísimo en la CONCACAF. Saltos y ahí está en Olimpia, Olimpia, la celebración de los Leones de Honduras de Blanco con sus camisas precisamente del título de campeones del 2022, el equipo del Olimpia. Y los aficionados, creo que no hubo disturbios, la gente se va tranquila, respetando muchísimo la situación como tiene que ser, demostrando cultura futbolística y a pesar del dolor que pueda haber precisamente en Liga Deportiva La Juvence, la gente se ha ido con calma, como tiene que ser. Dice, por eso le pagaron a la Olimpia y al Galaxy, me dice Ronald Vigado, gracias Ronita por los datos. Jesús Vélez Vanegas, dice amigo, nos vemos en Qatar, si Dios quiere, perfectamente. Nos vemos entonces, Jesús Vélez Vanegas, nos veremos en Qatar, si Dios lo permite. Vamos de regreso, dice la afición de la Liga, Jorge Moreno, completamente decepcionados, pero en diciembre, renovación, de ser socios, eso es un aficionado, ¿sí? A pesar del dolor y la tristeza que siente la afición de Liga Deportiva La Juvence. Están los aficionados de la Olimpia, celebrando, y lo más lindo es que los aficionados de la Liga pasan a la par y respetan ese momento de celebración y de alegría, ¿verdad? Como tiene que ser, como tiene que ser, así es como debe ser, muy bien. Muy bien por la afición de la Liga, respeta ese momento, y ahí van los jugadores del equipo de la Olimpia, celebrando su título de la CONCACAF. Y Pamela, tendremos muchas repercusiones, evidentemente habrá notas que son fundamentales, no sé si habrá conferencia o no, imagino que sí. De hecho, ya sí, me cuento que ya nos estamos alistando para que venga el entrenador, venga a conferencia de prensa, ya estamos de hecho en la sala, así que serán minutos para poder tener los primeros protagonistas. Perfecto, Pamela, gracias. Parte baja, todo listo, por ahí ya vendrán los protagonistas con declaraciones. Después de esto, ahí están los aficionados del equipo de Olimpia y de Honduras, celebrando con sus banderas y disfrutando, haciendo su fiesta por la consecución del título del 2022 de la CONCACAF. Ya tienen su derecho de ir ya a la Liga de Campeones, recordemos que esta es la Liga CONCACAF, ¿sí? Y ahora vendrá la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde precisamente estará también la Liga Deportiva La Valencia. Ahí están los jugadores de la Liga, en este momento ya pienso que en cualquier momento arrancará no solamente la conferencia de prensa, sino que vendrá zona mixta, declaraciones que hoy no pueden faltar, las de Brian Ruiz. Y hoy ya pasará un mal momento y tendrá que estar pensando mañana ya en el tema de la lista. Recuerden, transmisión de Colombia. Mañana tendremos la transmisión ahí en el programa de Porgoleado, Claudio Fabián Cicia. A esa hora será a conocer la lista, las 9 de la mañana, la lista de los 26 convocados para la Copa del Mundo, precisamente para el Mundial en Qatar. Y ya mañana tendremos todos esos detalles y luego a las 10 el encuentro deportivo. Todo el análisis, imagínense, todo el análisis pasará aquí de esos convocados para el Mundial. Todo en calma, la gente se retira con calma de la Liga Deportiva La Valencia, con mucho dolor de eso, no hay duda, pero se están retirando con calma. Hoy, amigos, se baja el telón en la carrera de uno de los jugadores más grandes en la historia del fútbol costarricense. Es precisamente Brian Ruiz, quien hoy se retira, y se retira tristemente con las manos vacías, ni del Campeonato Nacional, ni tampoco de la CONCACAF. Pero la grandeza no se la quita absolutamente nadie con una carrera impecable de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol nacional. Hoy se retira Brian Ruiz, que a pesar de irse con tristeza, se va con holgura, se va con interés, con dignidad, y se va como indiscutiblemente la etiqueta de uno de nuestros mejores jugadores en la historia del barompié costarricense. Y no hay duda, Miguel, lo mejor de la Liga Deportiva La Valencia ha sido su afición. Sí, hoy otra vez, esperanzados, llenaron el estadio y vieron que su equipo no lo logró y se van con calma, posiblemente con mucho dolor, pero con mucha calma. Sí, la afición de la Liga ha sido inclaudicable, ha sido totalmente solidaria, ha sido una afición completa y absolutamente solidaria y fiel a su equipo. Aquí ha estado hoy la afición de la Liga Deportiva La Valencia y no ha abandonado al equipo, pese a la sequía de títulos que un equipo tan grande como la Liga merece. La Liga se va del torneo de la CONCACAF siendo subcampeón y se va con tristeza también al ver que su capitán no ha podido levantar la Copa de Campeón. Amigos, amigas de Colombia, ¿qué pasa en parte vaca? ¿Cómo están las cosas ahí, Pamela? ¿Hay movimiento? ¿Hay conferencia ya? Todavía no llega a ninguno de los protagonistas. En teoría vendría primero Fabián Coito, entrenador de Alonjuelense, pero seguimos esperando por acá. También vemos que no hay movimientos en cuanto a jugadores, todavía no salen los futbolistas ni el entrenador, así que seguimos esperando y cambiaría a como normalmente es. Siempre habla primero el equipo visitante. Acá nos dicen que... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Gracias!